En esta vida me tocó estar solo Si nací solo yo me iré solo Caminaré en este sendero solo Sin ninguna guía ni que me haga coro En esta vida me tocó estar solo Si nací solo yo me iré solo Caminaré en este sendero solo Sin ninguna guía ni que me haga coro Y es que llevo solo ya demasiado tiempo A estado del mundo encerrado en mis pensamientos Dejé cosas atrás pensando encontraría la paz Me alejé de mis amigos buscando tranquilidad Lejos de mi familia comiendo lo que podía Y valorando cada peso y cada paso en esta vida No tengo nadie que me escuche ni siquiera mi eco Y sintiendo que mi alma ya se aleja de mi cuerpo Sobreviviendo y viviendo en este mundo etéreo No puedo dejar de escribir para nacer de nuevo Dejé atrás ya los sueños de ser alguien en el juego Ahora solo quiero reverpa sentir que toco el cielo Quiero sacarme de la música y no sacarla de mi Quiero estar lejos de sus ideas que no los dejan surgir Música libre sin estar atado a su ideología No soy MC soy un poeta en busca de su travesía En esta vida me tocó estar solo Si nací solo yo me iré solo Caminaré en este sendero solo Sin ninguna guía ni que me haga coro En esta vida me tocó estar solo Si nací solo yo me iré solo Caminaré en este sendero solo Sin ninguna guía ni que me haga coro Intento recordar quien era Aunque de eso ya poco queda El niño con tenis rotos que tocaba las estrellas Me pregunta si me arrepiento La verdad que ya no Porque solo me hice fuerte aguantando todo el dolor Quieren que seamos perfectos También su ejemplo Pero yo soy humano con virtudes y defectos Quiero abrir las alas y mostrarme vulnerable Porque solo ser tu mismo lo que en verdad te hace grande Voy a aguantar las balas pues solo son sus complejos Reflejo del dolor que sienten también sus tormentos Inteligencia emocional, valor incalculable Después de tantos años por fin aprendí a ser libre Hip hop de respeto pero no quiero estar cerca Solo gente con dolor que con rabia lo manifiesta Ego sin sustento y demasiada frustración Me liberé de todo eso para sanar mi corazón En esta vida me tocó estar solo Si nací solo yo me iré solo Caminaré en este sendero solo Sin ninguna guía ni que me haga coro En esta vida me tocó estar solo Si nací solo yo me iré solo Caminaré en este sendero solo Sin ninguna guía ni que me haga coro Si nací solo yo me ouro Sin ninguna guía ni que me haga coro Sin ninguna guía ni que me haga coro Sin ninguna guía ni que me haga coro Gracias por ver el video.